Tatán y El Jara lo hacen de nuevo, luego de la obra realizada en el Paseo de la Cultura en inmediaciones del Colegio Diego Hernández de Gallegos, ahora estos creadores de contenido se trasladaron al Corregimiento del Llanito, con la intención de mejorar el aspecto del puente allí ubicado. Y ahora el turno es en el Corregimiento del Llanito. Bueno, 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 todo Corregimiento del Llanito nos estamos convocando para el día martes. ¿Qué vamos a hacer el día martes? Vamos a pitar todos los tablones. Mi amigo Tatán, te viene Semana Santa y queremos que este sitio sea el más turístico de la ciudad. Con este video invitan a la comunidad a realizar sus aportes en apoyo a esa iniciativa que una vez más busca mejorar entornos que den una mejor cara a la ciudad. ¿Qué más lindo es que ahorita en Semana Santa también se coma su pescadito y se toma una foto grandiosa acá con esto bien hermoso, bien bonito para usted y para su familia que viene de afuera a visitarnos? Bueno, y lo mejor de todo es lo que viene empezando con esta grandiosa empresa, Experto en Obra Blanca La 60, que ya sabe que está trabajando la mano con mi amigo Tatán y con Jara. Bueno, muchachos, recuerden comentar, darle me gusta y compartir este video. Nos vemos. De nuevo con el apoyo de la empresa Expertos en Obra Blanca La 60, consiguieron la pintura y elementos para realizar la labor que hoy entregarán a la comunidad del Llanito para deleite de propios y visitantes. ¡Gracias!